Las llamas iluminaron la ciudad. De pronto, las edificaciones de la villa se quebraban al calor del fuego. Sin dudas, fue una decisión difícil, pero definitiva. Era 12 de enero de 1869. Luego de la toma de Bayamo, primera capital de la República en armas, la llegada de las fuerzas del enemigo al mando del general Balmaceda era inminente. Reunidos en el ayuntamiento, los bayameses decidieron prenderle fuego antes de rendirla a los españoles. Y digo más, estaría dispuesto a quemar mi propia casa con todos sus bienes dentro, con tal de que Balmaceda sepa de lo que somos capaces los bayameses, por la libertad. En ese caso extremo, usted no estaría solo. Yo también prendería fuego a mi casa y a todo lo que posejo. Estoy seguro de que el pueblo secundaría esa decisión heroica. Cuentan que Carlos Manuel de Céspedes, capitán general de la República en armas, pidió consultar al pueblo antes de llevar a cabo la quema y luego, desde la distancia, una lágrima corría por su mejilla al ver la silueta del negro humo. Hasta que triunfe la revolución y lo podamos reconstruir. La ciudad ardía. Miles de bayameses abandonaron sus hogares en un éxodo masivo y se internaron en la manigua. Tres días transcurrieron antes de que los españoles pudieran entrar a la gloriosa villa, otrora rica en edificaciones, ahora reducida a escombro. El hecho resultó uno de los más importantes aportes al proceso formativo de la nación cubana. La ciudad antorcha fue símbolo de la entrega del pueblo a una lucha por sus derechos y soberanía. A decir del cronista Francisco Maceo Osorio en su libro Bayamo, aquel incendio fue como el sol que iluminó el nacimiento de nuestra patria y con él se subraya la voluntad indoblegable del pueblo de conquistar la libertad a cualquier precio. Arde, bayamo en mi alma.